Todo el universo infinito No pudo calmar nuestro instinto Fue tan la energía que se liberó Que iniciamos un viaje más allá del sol Un rayo de luz a través del tiempo Hacia el ángulo perfecto El equilibrio Sientes lo mismo No me saques de tu vida Quiero verte cada día al despertar Confía en mí Fue en aquella tarde de invierno Cuando nuestras almas se unieron Con una explosión a nuestro alrededor Que vistió todo el espacio de luz y color Entre las estrellas de este cielo Claro tú y yo nos abrazamos El equilibrio Sientes lo mismo No te fallas de mi vida Quiero verte cada día al despertar ¿Qué es Ílloso? Mejor confío de nadie Gracias por ver el video